96 Y a Robert Lara Y a Robert Lara Y a Robert Larra Y a Robert Lara Y a Joves de Cali aquí para el Festival de Verano Siempre ha estado en el podio en el Festival de Verano y no puede dejar de lado Afortunadamente no trajo su crucero y a última hora se autorizó los cruceros.